Hola, ¿qué tal? Soy Lico y Diego, juego para el EDM eSports y soy del Estado de México. Mi talento es que puedo invocar a Redseid o a una parvada de delfines. Miren. Le quiero mandar un saludo a todos los fans del EDM. La verdad, siento que nos va a ir muy bien. La verdad, en mis equipos pasados siempre he campeonado, así que con este equipo no va a ser la decisión. Siento que vamos a dar lo mejor nosotros. Tenemos un roster para quedar campeones y para más, así que nos vamos a esforzar muchísimo. A toda mi familia también que siempre me ha apoyado, a la familia de mi novia, a mi novia. Van a ver que vamos a estar ahí campeonando otra vez con Manestra y muchas gracias. ¡Gracias!